Dos presuntos integrantes de una organización criminal dedicada a cometer robos de auto a mano armada en el área este de la isla fueron arrestados en la carretera 960 Barrio Morobis en Río Grande por agentes adcritos al negociado de vehículos robados reveló el comisionado de la policía Antonio López Figueroa Entre el resultado de la ofensiva a nivel de isla implementada para combatir el delito de robos de autos a mano armada destacó el funcionario quien afirmó el martes que la alta oficialidad del negociado tiene un plan establecido previamente para intervenir con delincuentes identificados como sospechosos de cometer este tipo de delito Los arrestados en Río Grande fueron identificados como Giancarlos Gutiérrez y José Bernabe González de 21 años ambos con antecedentes penales y vecinos de la comunidad donde fueron capturados según López Figueroa viajaban en un Kia Forte color rojo que había sido reportado robado el 24 de mayo en Santurce estos fueron detenidos e intervenidos estos huyeron de las autoridades y tuvieron un choque con un alumno de tierra en el área de Río Grande donde fueron arrestados por la policía tras internarse en un monte se explicó López Figueroa Gutiérrez Arroyo tuvo que recibir asistencia médica por las lesiones que recibió en el accidente de tránsito dentro del automóvil incautaron tres rifles y tres pistolas una de ellas alterada para disparar automática 31 cargadores, decenas de municiones de diferentes calibres, marihuana, cocaína, crack, parafernalia y dinero en efectivo estos individuos se dedicaban a cometer robos, a cometer carjacking y ambos están bajo la custodia de la policía de Puerto Rico esto es parte de la ofensiva contra los robos de autos con énfasis del negociado de la policía de Puerto Rico explicó López Figueroa estas son tus noticias hoy, soy Junior Muñiz